Faltando 124 días para las primarias, el aspirante a la gobernación por el Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz, presentó al comité que estará a cargo de todos los asuntos de su campaña. Maribel Meléndez Fontán nos presenta los integrantes. Con la presentación de su equipo de trabajo, el aspirante a la gobernación por el Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz, asegura que va despejando su camino de cara a la contienda primarista contra el senador Juan Zaragoza. El grupo, compuesto por alcaldes, legisladores, veteranos políticos populares y exfuncionarios de gobierno, estará liderado por la licenciada Ingrid Colbert, nombrada directora de campaña. Por supuesto, pues se requiere una persona que dirija estos esfuerzos, que coordine, que ayude a establecer estrategias, que se asegure de que de verdad, distinto a otros, las cosas pasen. Espero de esta campaña, una campaña de altura, una campaña de respeto, que podremos ver populares y el país los contrastes con la campaña de primarias del PNP. Adelantó que su plan de gobierno será redactado por la licenciada Lizamari Serrano. El equipo electoral estará a cargo del exsecretario general de La Pava, Miguel Ríos, mientras tres funcionarios estarán al frente de su comité de finanzas. Y sin dudas, uno de los principales retos que enfrenta el precandidato a la gobernación del PPD es poder agilizar el proceso de recaudación de fondos para su campaña. Contrario al gobernador Pedro Pieluisi y la comisionada residente Jennifer González, que han recaudado millones de dólares para sus respectivas campañas primaristas, las finanzas del comité de Jesús Manuel alcanzan poco más de 30 mil dólares. En los pasados seis meses yo me he dedicado exclusivamente a recaudar para el Partido Popular. Hemos recaudado más de 150 mil dólares para nuestro partido. Y yo fui claro, ese fue mi compromiso con los populares. Yo juramenté y de inmediato implementé todas las iniciativas y las acciones que nuestro partido necesitaba para estar en posición de ganar. Nosotros como campaña lo que vamos a estar pendientes es a la ley 222, que es la de la oficina del Contrario Electoral, que es sumamente importante esos controles internos que llevamos a cabo. Así que para nosotros, ahora como tal, como campaña, es que comenzamos esos esfuerzos de recaudación de fondos. Pero como indico, no tenemos que igualar. Lo importante es llevar un mensaje de unidad al país. Otro reto que enfrenta el legislador es poder articular un mensaje que cale en la base y unifique al electorado popular. El momento es el momento, ¿verdad? No hay un tal momento. Y yo creo que si le llegó, pues tiene que saberlo trabajar, tiene un equipo de trabajo que tiene que desarrollar ese mensaje y venderlo. Para Telenoticias, Maribel Meléndez Fontana.